¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a nueva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone después de la victoria que yo he titulado en el postpartido con la que acabo de subir también al canal mi opinión y todo del partido, con una victoria rara del Atlético. A lo mejor rara no sé si es la palabra pero es lo que me hace sentir, ¿no? Esta victoria del Atlético de la cual, pues oye, estoy contentísimo pero me siento así, ¿no? Diferente, extraño, raro, vamos a dejarlo ahí. Por cierto, sé que no os hice rueda de prensa previa, ¿vale? Pero estoy enterado de todo porque la vi incluido de las palabras hacia Samu o Morodión. Estos días estoy preparando, bueno, todo lo que se ha dicho del caso Morodión que no hemos tratado en el canal y cuando vuelva a los directos, que será ya de ya en estos días haremos un recopilador, un resumen de todo el caso Samu o Morodión porque se han dicho muchas cosas y parece que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Entonces, vale, para que lo sepáis, ¿vale? Y darle a like, va, darle a like y suscribiros que ayuda mucho al canal y lo que queráis en los comentarios. Vamos a ver por qué le han preguntado a Diego Pablo Simeone en esta rueda de prensa post-victoria 3-1. Buenas tardes, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra es pasar al micrófono para efectuar vuestras preguntas, a la derecha y no... Hola, Diego, aquí Enola Sánchez en directo para Radio Marca. Te quería preguntar por esa segunda parte, por la remontada, ¿qué le has pedido a los jugadores en el descanso? Que estaban preparados para hacer un gran segundo tiempo, que habíamos entrenado muy bien estos 15 días con la búsqueda de lo que sabíamos que no iba a pasar y que el gol no nos desestabilice y que sigamos por el mismo camino, subiendo un poco más el ritmo, sobre todo en la intensidad de juego. Creo que en el primer tiempo lo controlamos el partido, pero sin hacer mucho daño, teniendo alguna situación, pero ellos también defendiéndose muy bien. La verdad que fue muy parecido a como nosotros defendimos el otro día en la Real en San Sebastián. Hostia, vaya comparación. Vaya comparación, Simeone, que ya se me había olvidado el partido de la Real, hijo mío, que se me había olvidado ya. El Lega está muy bien plantado, eh. El Lega está muy bien plantado. Sí, sí, pero tú eres el Atlético de Madrid y con todos los respetos que sabéis que no tengo mucho cariño en el Lega, el Lega es el Lega, el Lega es el Lega, el Lega es el Lega, el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid. No puedes compararte con un equipo con el Lega es al que le cuadriplicas o quintuplicas el presupuesto, tienes una mejor plantilla 100%, jugador por jugador y llevas en primera división todos los años que llevas y el Lega es el que va de ascender. O sea, no puedes compararte con él, ¿no? Como lo hicimos en la Real. Bueno, un poco ventajista para que la gente vea que lo de la Real no estuvo tan mal, pero bueno. Fadieron muy bien, aprovecharon su posibilidad de gol y en el segundo tiempo yo creo que ya ellos salieron menos de contragolpe y nosotros con los cambios nos dieron esa vitamina y esa energía que se necesita en el juego de mitad de cancha hacia adelante. Entró muy bien Lino, entró muy bien Rodrigo, entró muy bien Julián, entró muy bien Juliano, sobre todo, y Jiménez nos dio estabilidad ahí defensivamente. Juliano sobre todo, grande, grande. Creo que al final terminaron entrando los goles que fueron por ahí más sucios, salvo el segundo, que fue un muy buen centro, pero creo que en general me voy con la satisfacción de en un escenario que estaba medio complejo, porque la primera que nos llegaron nos hicieron el gol. El equipo pudo hacer un gran segundo tiempo, seguir en la misma línea y obviamente ajustar lo que nos faltó ajustar en el primer tiempo. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, en directo para Cárcel Deportivo. No sé si estos tres puntos te dejan un mal sabor de boca por la lesión de Pablo al final. Se le veía que él estaba bastante afectado, no sé si le has dicho algo, y si al final se confirma que tiene un problema que va a estar algún tiempo fuera de combate, ¿qué pierde el Atlético de Madrid sin Barrios? Bueno, en principio vamos a esperar a ver qué dice la molestia que tenía y a partir de ahí después veremos qué tiene. Pablo tiene juventud, velocidad, intención, agresividad, recupera pelotas. Es un jugador muy completo que nos hace muy bien y bueno, estamos muy contentos de que sea nuestro. Está preocupado por lo de Pablo Barrios. Está bastante preocupado, está bastante preocupado. Aquí, míster Nacho Serrano, Telemadrid. Bueno, de los que han sido importantes en la segunda parte desde el banco, deslizabas, apuntabas el nombre de Juliano. Especialmente entiendo que Orgulloso es una situación, un minuto clave, una jugada clave del partido, un balón en el que otro compañero quizás no hubiera creído, él tiene fe, va línea de fondo, la rescata, la pone. Ha sido una jugada clave importante, ¿no? Bueno, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. Está creciendo, tiene muchas cosas por mejorar, pero tiene hambre. Y cuando un futbolista tiene hambre e ilusión, como podemos hablar claramente de galán, después de que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Grande, grande Cholo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aplauso! Ha participado poquísimo desde que llegó acá con nosotros, pero al final el trabajo, como siempre hemos dicho mil veces, termina pagando. Y hoy Javi también de ese sector hizo un trabajo muy bueno, con mucha intensidad, con muchas cosas todavía también para poder darnos más, porque las tiene. Y, bueno, nos pone contentos este tipo de situaciones porque habla de que el trabajo siempre termina devolviendo en el campo lo que uno se merece. ¿Quién izquierda? Hola, míster. Ojo, eh. Me da la sensación, no es una crítica, es una sensación, que... A ver, no creo que le guste demasiado hablar de su hijo. No creo, porque en las buenas, si le elogia demasiado, la gente va a decir, no, es que claro, es favoritismo tal. Y en las malas le van a pegar de todos los lados, como ya ha pasado con el tema de Juliano. Entonces entiendo, ¿no?, que es aquel tema de Javi Galán. Pero aparte también de la sensación de que es un mensaje claro al propio Javi Galán. Sigue trabajando, sigue haciendo las cosas bien, que las cosas van a llegar, ¿no? Y lo de Juliano de... Juliano tiene hambre. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Mal no puedo pedir un tipo que es del Atleti desde chiquitito, que ha luchado por estar aquí a pesar de las adversidades y a pesar de que la situación que tiene no es... No creo que sea una situación cómoda. Pero quiere jugar aquí, quiere triunfar aquí, quiere ser un fútbolista importante en este Atlético de Madrid. Quizá... hasta, hasta, merecería más minutos que muchos de los que juegan ahora, ¿no? Por ejemplo, ese lateral derecho que hoy ha estado totalmente desaparecido, ¿no? El rey de Canal Plus Francia. Hoy Antoine Griezmann firma un partido muy completo justo después de un parón internacional donde él no ha participado. ¿En qué tú crees que este reposo le ha ayudado a ser más peligroso hoy? ¿Ese es beneficio para el Atlético de Madrid, esta retaridad internacional? Bueno, pudo primero descansar, siempre para los futbolistas, aquellos que han jugado siempre muchos partidos. Es bueno tener un tiempo de reposo como lo tuvo él en el fin de semana anterior. Pudo estar con el equipo acompañando e identificando las cosas que tenemos que mejorar y seguir mejorando. Hoy creo que hicimos más cosas, muchas más cosas buenas que cosas por mejorar. Y bueno, él es determinante y lo ha sido casi siempre nuestro equipo. Y cuando está muy bien, el equipo saca partidos siempre. Hola, Cholo. Buenas noches. Sí, no, no, a ver, eso es muy importante. Y muchas veces yo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, Griezmann es bastante mejor que algunos de los futbolistas del Atlético de Madrid jugando andando. Pero claro, a mí no me mola, no me gusta, no me... O sea, me da bastante rabia el ver a Griezmann andando. Pero entiendo que no pueda sprintar como antes, pero, ostras, tiene que encontrar ahí ese punto perfecto, ese punto perfecto de... de... bueno, ¿cómo lo podemos decir? De encaje, ¿no? En el once, en un lado, en la derecha, en la izquierda, media punta, con lo que sea, para que pueda sacarle el máximo rendimiento, ¿no? A Antoine Griezmann, porque es que es el jugador clave en este equipo. De Ruiz Cadenacope, a colación de lo que ayer comentabas de la ausencia de esos 5.000 por la sanción, me gustaría saber qué te ha parecido hoy la actitud del Metropolitano. ¿Te sale satisfecho? ¿Han estado acompañando? Bueno, primero, obviamente, es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso, y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos un empuje, un esfuerzo, y la verdad que estuvo presente, estuvo cerca, y bueno, esperando cuando podamos estar todos juntos, ser más fuertes como siempre lo hemos sido. ¿Cuándo es? A ver, dejadme un segundo, voy a mirar el... voy a mirar el calendario, a ver... Las Palmas, el domingo 3. No, bueno, mañana, o sea, mañana, el miércoles, el miércoles, el miércoles ya estará el estadio lleno. Sí, 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 el miércoles contra el Lille. En principio, por lo que leí, por lo que escuché, es un partido, nada más. A lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, era un partido solo. O sea, que, oye, no está mal. Izquierda. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería que me habláramos un poco del partido de Sorloff, que la verdad es que así, de manera callada, ha hecho dos goles, dos buenos goles, estando donde tiene que estar, como nueve. ¿Qué te ha parecido la actitud del Noruego? Gracias. Creo que fue de menos a más. Cuando hicimos el cambio, me parece, de Correa por Julián y se dio cuenta de que tenía todo el partido por delante por seguir jugando, me parece que entró en ese estado de que uno se siente más fuerte, ¿no? Y, bueno, también es una parte importante de cada futbolista, ¿no? La motivación, el entusiasmo, la confianza, y, bueno, creo que cumplió con lo que necesitamos de él. Presencia en el área, aguantar el juego de espaldas, sacarnos de situaciones comprometidas cuando estamos defendiendo y, sobre todo, ese rematador que tiene, que hoy terminó haciendo dos y pudo también porque tuvo, lo bueno que tuvo, más jugada de gol también. Y eso habla bien de cómo atacó el equipo hoy, que atacó muy bien. Todo por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. No ha estado mal la rueda de prensa, la verdad. Ha empezado para mí un poco de aquella manera, pero no ha estado mal, no ha estado mal. Nombres propios, Juliano, la de paro de regresión, Javi Galán, Griezmann, El Ambiente y Alexander Sorlo. Ninguna pregunta fuera de lo que ha sido el partido. Sorprendido, ¿no? He tenido que irme casi una semana para volver y ver que nadie le hace una pregunta estúpida a Simeone. Bravo, sorprendido para bien. Bravo, así sí, así sí. Así luego no nos preguntamos por qué Simeone, cuando viene un ESPN, un COPE, un lo que sea, está como más discendido y habla muchísimo mejor y se explaya mucho más que cuando va a las ruedas de prensa. Porque a las ruedas de prensa le hacen preguntas, ya sabemos cómo. Entonces, hoy nos han hecho, bravo, señores, likes en el vídeo porque hoy nos han hecho preguntas de aquella manera, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Gente, en nada, subo las reacciones, que ya estoy viendo que hay bien. Voy a buscarlo de Pablo Barrios y Lengreto, a ver si el club ha dicho algo. Y recordad que mañana, 21, a las 9 de la noche más o menos, Tertulia. ¿De acuerdo? Nos vemos ahora. Chao, chao.